El Gobierno Urbano Oye, que loque, suscríbete ya a Gobierno Urbano, comenta, dale a lo que tú quieras, pero ya, estamos en vivo Aquí somos Projetero Urbano Aquí estamos Gobierno Urbano, somos radio y televisión a nivel nacional No puedes escuchar a la radio a través de la Mega 89.1 No puedes ver y escuchar también en la televisión a través de Swagel TV Canal 70 Haz una foto o un video y etiquétanos, arroba el Gobierno Urbano en Instagram En el Instagram tuyo personal, debes de hacer un video o una foto Lo sube a tu estado y no etiquetas, arroba el Gobierno Urbano en Instagram Estaremos sacando los ganadores más duros, los que estén apoyando Tenemos gorras, t-shirts, abrigos y varios accesorios para los que son fanáticos fundidos con el programa Esa es la que hay Nosotros, desde el inicio de nuestro proyecto, fuimos los primeros en tener la visión De apoyar a la comunidad de tiktokers, los tiktokers Y por ende, creo que tenemos el crédito de tener primicias y haber entrevistado la figura más importante de esta plataforma Algunos ya estaban en Instagram, se pasaron para TikTok Otros están en TikTok, desarrollaron YouTube y también Instagram Y vamos a conocer uno de los personajes de los influencers más importantes de TikTok Tenemos uno aquí que tiene en TikTok 1.2 millones Y verificado Verificado con su insignia azul Y en Instagram tiene más de 250.000 seguidores Aquí tenemos a la Damien Vamos a conocer un poquito Sí ¿Cómo puedo decir? ¿Bienvenido o bienvenido? Llegando, mi amor Bienvenido Siempre con la A Ah, ok, siempre con la A Bienvenida Damien, ¿cuándo inicias en TikTok? Fue el otro año, ya hace un año que yo tengo Yo inicié en enero ¿Casi en la pandemia tú iniciaste? No, no había pandemia O sea, casi Ajá, casi la pandemia ¿Y cuándo tu da el boom? Porque iniciar una cosa y tener muchos seguidores es otra No, no, yo tenía el boom Porque yo hacía video en Instagram Ok Y yo inicié primero en YouTube ¿Y hace qué tiempo entonces tú iniciaste en YouTube y luego para Instagram? En YouTube fue hace 8 años En Instagram hace 5 Y en TikTok fue hace un año Pero yo tenía TikTok, o sea, Musical.ly que era primero Ok, ¿y quién te dijo a ti que tú podías tener éxito ahí? Ah, realmente nadie Yo comencé a subir Yo subía videos de los mismos audios que utilizaban Entonces TikTok me borró una cuenta Porque yo había subido un video Como que no tenía que subir Y me borró la cuenta, así por así ¿Y cuánto tenía esa cuenta? 15 mil seguidores Me la borró Entonces en una semana yo logré 20 mil seguidores Ok, te pusiste para eso Ajá Pero yo estaba subiendo era audio Todo lo mismo ¿Y por qué te lo borran entonces? ¿Se tictó en el momento? Ah, decía de qué contenido inapropiado ¿Y qué fue? ¿Tú subiste una foto en cuera? ¿Un video en cuera? ¿Qué fue lo que hiciste? No, no Era algo que tenía que ver con la comunidad gay Ah Entonces parece que no le gustó a ellos Y lo borraron Yo subí un video agarrándole los A Babilufo Ajá Me lo borraron Yo no sabía que eso era Es que viene siendo una mujer Entonces tú no puedes agarrar los pechos de una mujer O sea No entendí Pero ok Me han borrado un par de videos En una Se va a ir la cuenta Ya lo sé ¿Y no te han borrado otro video, Nina? Sí, a mí me borraron muchos videos A mí me borraron uno Hace unas horas ¿Cuál era el contenido? ¿Qué tú hiciste? Bueno Jenny Camacho estaba bailando conmigo Y ya tenía un traje de baño Y a ti te parece como que no le gusta mucho Me borrar el video ¿Estabas para Moca tú cuando Jenny? Sí ¿Qué te dieron para ella para Moca? ¿Moca son duros o majando? De todo Mofongo Claro, de todo Nosotros estábamos gustando Pero era mi cumpleaños ¿Te diste un mocano allá? Sí Me dio uno ¿Quién te lo mampió luego? ¿Te lo diste por Instagram? Sí, en Instagram apareció ahí Uno le da sus kilos ¿Cómo es el formato? Tú llegas a un pueblo y darte un tipo Realmente yo llego a un pueblo Y a veces aparecen unos bogarrones Tú sabes Que quieren probar Porque siempre me dicen No, yo quiero probar contigo Y yo Pero porque conmigo Dí que es la primera vez Siempre dicen No, es la primera vez Que si yo qué Y bueno Resultamente Antes de nosotros Vino de Moca Aparece un tipo Que dijo No, porque yo nunca he estado con un hombre Me gustaría estar contigo Pero él lo dijo Porque mis amigas No le tiraron Entonces como yo era la segunda opción ¿Cómo así? O sea, él le tiró a la Claro, mis amigas Como mis amigas lo rebotaron Yo era la segunda opción Y como yo sabía eso Yo le dije Le hice aquí el juego Pero no me lo di Ok Le hice ver que sí, pero no ¿Cómo se le hace ver que sí, pero no? Ah, yo comienzo esos jueguitos Y al final no nada O sea, le da Le da cotorra al tipo Claro, le doy cotorra Al final no nada ¿Y qué tiene que tener un hombre Para llevarlo a la cama Con la dami? Los requisitos No sé Que me trate bien Que sea buena persona Que trate bien a mis amigos Hay que enamorarte primero Tú no lo haces solamente Por pasar un rato Bueno, sí, a veces Por pasar un rato Pero a lo mejor Tiene que enamorarme Porque no es de que así tan rápido Que dime Tiene que poner un chín de sazón Un chín de azúcar Y tiene que tener cuarto O tiene Puede tener cuarto Puede tener uno cuarto Si es para amor Tú sabes algo serio Tiene que tener cuarto Y no matan con un arrancado Porque si yo quiero Establecerle a McDonald's A un restaurante Tiene que comprarme algo Tiene que invertir Tiene que invertir Me voy a morir en esta joya ¿Qué tiene un hombre Que invertir en ti? Que eso es esencial Que eso no puede faltar En una relación contigo La comida Ok, la comida Ahí es que tú le duras Tragando ¿Y quién cocina? ¿Y quién cocina? En caso de que vivan juntos Ah, yo O mi amigo Porque yo vivo con un amigo Que cocina Entonces él nunca se va a quedar Tú me entiendes Se me va a estar ahí Para que me cocine Ok, pero es solamente Un amigo normal Claro, un amigo ¿Tú no pasa nada Con ese amigo? No, no, nada Es mi amigo Yo vivo con él en la casa ¿Y pero él es también gay? Sí Ah, pues en la casa Se llama Un teteo heavy Algunos Algunos Ahí se choca el ganso Bacano ahí Bueno, no sé Habría que ver Blani, ¿quiere ir? No, pero puedes ir tú Ajá Míralo ahí Sigue investigando Sigue hablando Sigue hablando El piercing que tienes aquí En la nariz ¿Ese piercing duele? Sí Sí, bastante Yo tengo 10 años Ok Aparte 10 años Sí Porque yo me lo hice Porque yo siempre se lo ve a mi tía Y yo le dije Mami, mi tía Mami, ¿qué le hace un piercing? Y ella dije Pues ya mi tía lo tiene ¿Ya? Claro ¿Qué le iba a preguntar? ¿Solamente tienes el de la nariz O tiene en otro lugar? No, la oreja Ok, normal Ok ¿Ningún otra parte del cuerpo? Ah, sí, aquí Ok ¿Un arete ahí? Sí ¿Quiere ver One David? No, pero lo puedes mostrar, ¿verdad? Yo nunca he visto un arete ahí Muestra para ponerlo en la cámara Ok Ah, yo creía que era por aquí Por él Ah, ¿y dónde era? ¿Y dónde es? ¿Que tú pienses One David? Por amor a Dios No, porque yo creía que era como la barriga No, no, no Pero ya, está bien Tranquilo Jurao que yo creía Que había dicho en la barriga No, no, no ¿Cómo la barriga? Ah, no, pero eso fue lo que yo dije Déjame ver Porque yo nunca he visto un arete ahí ¿Qué pasa? ¿Y tatuaje tiene mucho? 25 hasta ahora 25 tatuajes Yo fui a Monca Haceme varias ¿El tatuaje más significante para ti? ¿Cuál es? Ese, la de mi mamá Ese es el corazón Me lo retoqué Me lo puse de color rojo Ahora ¿Y a los cuántos años te hiciste el primero? A los 15 Ese día A los 15 El signo de paz ¿Te gusta la paz? Ah Cuando yo le dije a mami que yo era gay Yo sentía una pasta ¿A los cuántos años tú te declaraste a propósito de eso? A los 13 A los 13 Pero de ahí para atrás ¿Se te notaba? Eh, sí Se notaba Porque mi hermano fue que me descubrió ¿Cómo tu hermano? Mi hermano Él revisó mi celular Y le dijo a mi mamá Que yo estaba en algo indebido Y ahí fue que mami se enteró Pero tú actuabas como un muchachito Como un hombrecito a lo primero No, yo actuaba como yo a tú Y ya O sea, yo no lo ocultaba Si ella se enteró Se enteró O sea, por ahí fue que lo confirmaron ya Ajá ¿Y qué te dijo tu mamá? Nadie se puso a llorar Y me dijo que ella me quiere mucho Y que me cuidara Que usara siempre el preservativo Y que el único que tiene que ser feliz Soy yo Eh, un buen mensaje Sí, real ¿Y tu padre? Él está muerto Oh, falleció hace mucho Sí Ah, bueno Pero nunca Él Yo nunca lo conocí Ah, ok, perfecto ¿Ha tenido alguna relación con un tiktoker? No Que yo sepa Hay De los tiktokers Hay Gay así tapado Que tú sabes Sí Muchos Muchos ¿Qué por ciento? Como un 70% Un 70% Ese tema ahí está interesante Entre los tiktokers Esa es otra vaina Que le van a dar duro Eh Pero hasta ¿Ha estado con alguno? No ¿Por qué? Yo lo No sé Lo considero como amigo Como compañero de trabajo Yo no me lian de con eso Pero en caso de que De que te vaya a gustar uno O sea Yo sé que tú lo consideras ¿Cuál te lo encuentras bonito? ¿Qué es tu tipo? Así Fulano Pónganse para su trabajo Compa Rafael 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 Rodríguez Ajá Alvin Y Bueno Ya ¿Qué te digo? Esos dos Esos dos No hay otro No Pero esos no son gays No Esos no son gays No Rafael yo lo conozco Alvin Yo creo Alvin 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 Gómez Alvin No me recuerdo bien Pero a Rafael Si yo lo conozco Eh ¿Tu primer novio ¿A qué edad? Como a los 14 A los 14 ¿Nunca he estado con una mujer? No ¿Por qué? No me gusta No me atraje ¿No te llama la atención? No Para nada Ni en un jumito Ni en un jumito Y vaina No Un jumito Un besito Una chuleadita Bueno Si cuando yo tenía Como 11 años Yo en el colegio Yo me besaba con chicas Ok Pero solamente besos Más nada Pero te besaban Para hacértelo de maldad ¿Era? Porque sabías No, no, no Me besaban ¿Qué te gustaban? A mí me gustaba una chica antes Se llamaba Rosiel Cuando yo estaba En el colegio Y era un monobito ¿Fue tu primer amor eso? Si O sea tu primer amor Fue una chica Y tu segundo amor Ya que con Fue un chico Un rubio Era también de la clase No me recuerdo el nombre ahora Pero era un rubito Un rubito ¿Y cómo te hacías tú Con el bullying En la escuela? A los gays siempre le dan Le hacen mucho bullying Bastante bullying Yo tenía mucho bullying Porque A veces no me dejas juntarme Con las chicas Siempre era con los chicos Que tú no te puedes juntar Con los chicos Digo con las chicas ¿Por qué no? Dice que no Y siempre me maltrataban Me empujaban Me daban golpes ¿Y en la escuela Tú eras bueno? Claro Yo sacaba notas De 100 Porque oye Yo no sé en qué va eso Las mujeres son más aplicadas Que los hombres Entonces Los gays Tú sabes que tienen Su fémina por dentro Los gays son La mayoría Bueno en clase Son aplicadas ¿Cómo te iba a ti en tu casa? Yo era malo Yo soy un macho maculino Yo me he preocupado Porque mi nota está en 70 Para no quemarme Bien Mencionaste que Algunos tiktokers Que se ven bien Que Tú lo mencionaste Que son como tu tipo El modelo Pero no mencionaste Ni a David Ni a Elber Ni a ¿Cómo se llama el otro? El que Ni a Mr. Seo Eso es tan descalificado Para ti No es el prototipo de hombre Para mí no No Ninguno de los tres No No me llamó la atención Una vez me llamó la atención Elber Cuando lo conocí O sea cuando lo estaba viendo En tiktok Y dije Ay que bien se ve ese machote Pero después no Ya después como Cuando yo lo llevo conociendo Como de amistad Se me va el gusto Se te fue Ah que tú eres muy amistoso Ajá Tú tienes que apartar eso de ti No porque me gusta primero Hacer amistad con alguien Para yo saber Si me voy a llevar bien Con esa persona Ok Como la vaina cuando Tú quieres que ella parte Lo amistoso No que es muy amistoso Ella llega Es ese amigo Y ya se le ve el gusto Para la persona Ah ya ya Entonces todo el mundo No va a cenar nunca con nadie Bueno quien sabe contigo No Aparte de que no No tengo gusto Por Por los hombres Nunca te has llamado la atención No Nunca me ha llamado la atención Me he querido probar No No tengo esa duda No te puedes morir Somos amigos Claro que me voy a morir así Porque soy parte del gusto Tú te vas a morir sin probar una mujer Sí Ah pues yo Porque no me llaman Yo también sin probar un hombre Da lo mismo O sea Piensa que yo estoy Piensa que yo tengo Ese mismo pensamiento Pero en sentido contrario Bueno De respeto Ah claro Eh Pertenece al team De tiktoker Sí Yo estoy en tiktoker rd Tiktoker rd ¿Cómo se llevan con el otro team? Eh ¿Cómo se llama? Tiktoker favorito Sí Es el mismo Es el mismo Pero al principio estaban como separados ¿Verdad? No Era lo mismo Porque tiktoker De tiktoker favorito Que sale la gente de tiktoker rd De tiktoker rd Porque al principio nos decían Dic que ustedes nada más llevan Tiktoker de tal programa De tal team Y de este team No Entonces luego Como que están juntos No sé SMA que se llama Ajá La compañía Sí ¿Cómo tú llegas donde ellos? Eh A través de Jorge ¿Quién es Jorge? Jorge es Jerónimo Ok Con el que yo vivo Ah ok Jorge Jerónimo Pero tú conocías Tú conocías a Jorge antes Eh No Yo lo conocí a través de Keris Keris un día me habló Por Instagram Que quería que nos juntaran Y grabamos videos Y nos vimos en un parque Y ahí mismo yo conocí a Jorge Que ella le dijo Para llevarlo Ok Eh El mayor El mayor Eh Lo mayor La mayor Lo mayor La mayor parte de seguidores ¿De qué edad son? Ah 15 17 20 Eh 27 30 ¿Y en los juntas ¿Cómo te va? Cuando tú vas Cuando se organizan Los team La vaina La foto Eh Todos los niños atrás de ti ¿Cómo te ha ido en eso? Ah Me ha ido bien Me gusta ¿Te gusta? Siempre están Jalándome el cabello Y dándome tropones ¿Y la fama? ¿Cómo tú la manejas? Yo la manejo normal Como si yo Fuera normal O sea Pero no hay un día Que tú vas a ir a una plaza Y te camuflajeas Para que no te saluden Ah No Yo siempre ando normal Porque el cabello de colores Se ve de a legua De lejos Una gorrita No Como quiera La ceja de una vez Además que yo tengo tatuaje Y las uñas Y todo La gente dice Yo no puedo ir a un supermercado Porque siempre aparece alguien Ellos hay un patrón a seguir Con el asunto del look De los tiktok O sea Ustedes tienen un formato O cada quien hace lo que le da la gana Con Con su Look Yo creo que hace lo que le da la gana Ya Mientras se vean bien Digo yo que Pero De influencia Alguien con el pelo Ah No sé decirte Yo siempre tengo los cabellos de colores Y a veces los tengo azules O morados O rosados O naranjas Ahora los tengo a ti todos los colores Porque quería variar Y los ojos ¿Son puestos o son reales? Son míos No, no Fue en ese tuyo Y tú lo compraste Si son naturales Son naturales Ah Pues tan duro Claro Gracias ¿Están tan bonitos los ojos? ¿Sí o no? Y los tuyos son naturales Los míos sí Son bonitos los ojos Los ojos azules son lindos Él los piropea Y después me pregunta a mí No Porque Tú tienes que estar claro No, no Porque este niño me empieza a decir Ah, ¿te gustan los ojos? Claro Son bonitos Pero yo no hablé Eso no tiene que ver Yo no sé que un día en ningún momento O sea ¿Por qué me incluyes? No me incluyes Tienes que tener decisión propia Claro, claro Decisión propia Propias Dijiste que vives con un amigo Amiga Amigo Jorge Jerónimo Ok Pero amigo Que él es amigo Que le gustan las mujeres O amigo que le gustan los hombres Ah, pues entonces ¿Una amiga? ¿Son amigos ustedes? No, yo lo considero chico Ah, ok ¿Tú lo consideras chico? Sí, porque él se considera chico Él se considera chico también Pero le gustan los hombres Ajá Ah, ok Perfecto ¿Es la persona que está aquí? No Ella es chica Se llama Reina Ah, ok Perfecto Ok Ella se considera chica Ok Mujer Y le gustan los chicos Ajá Ok, perfecto ¿Cómo te, cómo es eso? Nadie entiende usted el lío del diablo ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Dije que los gays no están con gays Los gays están con personas que no son gays No, porque yo he estado con personas que son gays Que a veces me gustó un hetero Pero Siempre con gays Espera, espera, espera Yo me perdí O sea Tú has estado con gays Tú has estado Y te ha gustado más que un con un heterosexual No, que a veces le gustan heterosexuales Ella dijo también Ok Realmente me gusta más con personas heteros Ok Como que, no sé Como que con gays Como que a veces Trae lío y eso Ok ¿Y los tríos así? Como Nunca he estado en uno ¿No? No me gusta No me llama la televisión Ok ¿Qué cosa esta? ¿Y si te llamara ¿Quiénes fueron los favoritos? Ah Justin Bieber ¿El diablo? Eh Taiga Juega la Leisa Está más cerca No Que me gusta Justin Ok En el ambiente artístico ¿Hay algún urbano que te guste? No De aquí no De aquí no ¿Y de allá? Drake Trayson Chris Brown ¿Qué es esto? Oye, pero no te puede gustar un dominicano Un boricua No, de aquí no me gusta ninguno ¿Un boricua tampoco? ¿Tampoco? ¿Tampoco lo boricua? No, tampoco No, yo no No tan americanos Yo no entiendo Hay un tema en la palestra De los TikTok Que está viral el día de hoy Y bueno, ayer también Que es Que Bieber fue a una entrevista Lo foco Y dijo que él es el mejor TikToker Dominicano Ayer vino Mr. Seo Aquí Y dijo Que el mejor es él Porque tiene más seguidores Coge más views Entonces yo quiero saber ¿Cuál es tu opinión Sobre el caso? Para mí todos son mejores Cada quien tiene un público diferente Y para ese público Esa persona Es el mejor No, pero Entonces para mi público Yo soy el mejor Para el público de ellos El En general En general Porque aquí El que El artista que más resultado tiene Es el alfa No podemos decir Que Bryan es el mejor Porque tiene un dembow Yo no puedo decir Que el alfa es el mejor Porque todos son mejores O sea Me refiero a Fue un ejemplo que puse En el ambiente del TikTok Bueno Todos son mejores No puede haber una respuesta clara Y llana Ah, no Es que todos son mejores Cada quien hace Un contenido diferente Yo hago contenido de comedia Puede ser que haga contenido de elit Sin Otro haga contenido Sonido Audio original No, porque estamos hablando Del mejor El mejor TikTok Que el dominicano Ahí se habla en general No el mejor Quien es el mejor en comedia Quien es el mejor en baile O sea, estamos hablando Yo digo que para mi Todos son mejores Todos son mejores Hay una ola De TikTokers Y Instagram Influencers Que se están metiendo A cantar música La urbana ¿Es tu caso? ¿De embosito? ¿Una vaina? No No quieres cantar Bueno, quisiera cantar Pero hasta ahora No se me ha dado El momento ¿Qué es lo que tú quieres Para cantar? Habla con Juan David Me gusta el rock Y el pop ¿Eh? Me gusta el rock Y el pop Pero no te gustaría Un 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 reggaeton Un dembow Con 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 Rochi No Me gusta el estilo De Miley Cyrus Yo te voy a decir Yo voy a hacer la siguiente pregunta Que creo que ya Es válida ¿Naciste en el país equivocado? Sí Porque está En la respuesta Me está dando muy Vaina internacional Que fulano O sea, tú siempre te ha Culturalizado De cultura De otros países De música Porque por ejemplo Aquí Aquí poca gente Que escucha rock Por ejemplo Bueno, sí En verdad No, pero yo tengo amigos Que escuchan rock O sea, no digo que no No digo que no hay Eso mismo Que hay pocas personas Sí El público en general Lo que consume Por ejemplo La música latina Normal El reggaeton El pop Sí Y El rock Qué sé yo Bueno, desde en vos Me gusta Rochi Rochi Y Tokicha En el playlist Tú y yo ¿Qué hay? Más canciones De Miley Cyrus Que de aquí Ok De aquí yo puedo Déjame ver La insuperable La materialista Toquicha Rochi El lírico Pero Todas son de fuera Todas Ok El hombre perfecto Para ti ¿Cómo es? ¿Qué te digo? Que sea blanco Ojo de colores Aunque puede ser Que no lo tenga de colores Que sea alto Fuerte Puede ser rubio O no rubio Que tenga los cabellos ricitos Que sonrías bonito Y bueno Que me trate bien Y que tenga cuarto O no Que sea pobre Puede ser pobre O no pobre Uno Uno lo busca inmediato Un pobre Que sea joseador Que tenga Que tenga Futuro Con esa característica No ya El mejor detalle Que ha hecho un hombre Atrás de ti Para conquistar Bueno Hasta ahora Me ha llevado Chocolate Y me ha gustado Chocolate Pero te ha gustado Más el hombre Así A mí me gusta El hombre detallista Lo más sencillo Está bien No algo de que Tan guau Que esmeralde Y gastar tanto dinero No gaste tanto dinero Dámelo a mí Y yo lo invierto en mí Hay hombres que te han Mandado mucho cuadros ¿Di? Ah Sí ¿Cuánto? No sé Decidí Que tú has ido Tempranito a hacer la fila La cifra más grande Que te han enviado Ah 60 mil pesos 60 mil Pero eso no fue ahora Se pasé mucho Antes de la fama Y luego de la fama Hay muchas oportunidades Cuando tú Ah bueno Hasta ahora No apareció nadie Porque a veces piensan Como que uno lo va a sacar Del closet Tú sabes Dirán ellos Ah no Este me va a sacar O me va a ICB Entonces a ellos No les gustaba Escribí Pero no te escriben mucho Si Si alguno me escribían Yo creo que no Y de allá afuera Muchos hombres Dicen cuando vaya Quiero conocerte Ah sí Pero todavía no llegan Estoy esperando que lleguen Para que me traigan la remesta Aplazo para la Dame Dame algún proyecto nuevo Ah Hasta ahora no Puede ser que la música Pero vamos a ver La música Finalmente ya La verificación ¿Cómo la lograste? Porque no todo el mundo En TikTok Es verificado No sé Yo me levanté un día Por la mañana Y estaba verificado Yo estaba en una villa Y me despertaron Dicen Mira ven a hacer panqueque Tú estás verificado ya Y yo Ay no Déjame dormir otra vez Y ahí fue como le enseñaron Yo estaba en check Ok ¿Y cómo fue ese día Ahí verificado? Fue un día bien Estaba celebrando muchísimo Yo no me lo creía Y bueno Hasta ahora el día de hoy No me lo creo Porque yo te dije Que esa palomita azul Y yo esperando la de Instagram Y me la dan de TikTok ¿Es más cara la promoción? En un Instagram En un TikTok verificado No es lo mismo Sí igual Eso yo no me voy a una palomita Para que la persona vean Que tú eres verificado O sea que tú eres la persona oficial Ok Todo bien Seguimos aquí Gracias a la Damian Damian Tu red social y todo En TikTok la Damian En Instagram Y de Bermian En Youtube Damian Y bueno ya Cuando tenga un novio Tiene que venir a presentarlo aquí Para nosotros conocerlo Y la plataforma también Dale Si es serio Seguimos aquí Gobierno Urbano Aquí somos Projetero Urbano